Camagüeyana de nacimiento y vallamesa por adopción, para Gladys Yenis Márquez Barrero desempeñarse como delegada por más de 25 años en la circunscripción 136 y 14 como presidenta del Consejo Popular Rosa la vallamesa Ciro Redondo de la capital de la provincia de Granma, ha sido un trabajo que requiere de consagración y entrega constante en el cumplimiento de las tareas y misiones del Poder Popular. Si usted no tiene un problema y va un día a una empresa, pero el delegado está ahí todos los días, es el que corre cuando tiene un problema, es al que la gente viene y a veces usted no se lo resuelve, pero le da una buena orientación, quién se lo puede resolver. A veces hasta ni eso, porque yo a veces he atendido personas aquí que su problema es conyugal y a partir de ahí hemos logrado un cambio en la pareja, sin darle recursos y sin nada. Y eso creo que es maravilloso, el delegado es algo fundamental en el barrio, es algo, el que de verdad cumple con eso, es algo fundamental, tiene mucha importancia porque es la familia. Por eso opina que el apoyo de los electores es fundamental para ejercer de manera eficiente la función gubernamental. Mi barrio tiene escuela, tiene seminternado, tiene club de computación, tiene salemideos, tiene cafetería, tiene un SAT, tiene una plaza del 26 de julio, tiene un restaurante. Y ya le digo, lo que nosotros cogimos aquí fue una casuchita con nylon arriba. Y hoy es un barrio que bueno, no es, todo no es, todo no es, este, bueno, hay problemas todavía, nos quedan muchos problemas todavía que resolver. Para esta valerosa mujer, su vínculo como cuadro de la Federación de Mujeres Cubanas y luego como representante de gobierno en la base, contribuyeron en su formación no solo desde el punto de vista personal, sino también profesional. Esto es muy abarcador, fíjese, no es solo que usted tiene un problema y yo tenga que ir, es su preparación, es el cambio de su pensamiento contra los problemas que tiene, de verlo de otra manera y eso se logra con un delegado compenetrado con su gente. A sus 70 años de edad, Gladys logra, gracias a la ayuda de sus familiares y vecinos, mantenerse activa aún cuando su labor como delegada recesó por cuestiones de salud. Yo sigo en la zona de defensa, sigo en el núcleo, sigo, pero yo me levanto a las 4 o a las 5 de la mañana, yo no me paso el día dormiendo y yo salgo todas las mañanas, yo salgo, aunque sea a conversar con la gente, a ver qué pasa y eso es. En su trayectoria como representante del pueblo, ha merecido diversos reconocimientos y medallas que avalan la modestia y dedicación de esta cubana que defiende a ultranza el papel del delegado. En cada tarea cumplida estuvo siempre la enseñanza y fe infinita en el comandante en jefe, Fidel Castro Ruso. Porque desde que nosotros iniciamos nuestra vida de trabajo y demás, hemos visto la mano del ento de eso, siempre pensando en los demás, siempre pensando en qué pudiéramos hacer mejor. Esto de lo del poder popular fue una creación del comandante, porque sabía que así íbamos a estar más cerca del pueblo. Había una comunicación entre el gobierno, decir, y el pueblo, que no se llevaba desde la asamblea, no es fácil llegar a todos los lugares, sin embargo, a través del delegado, sí. Y además, porque precisamente la asamblea la constituye en los delegados, ese es el poder, la asamblea reunida es el poder del gobierno. Y entonces, en todo eso pensó él. Y creo que sería defraudarlo, sin cada cosa buena que se puede hacer, no lo pensamos. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, sistema informativo de la Televisión Cubana.